Hay una historia impresionante que quiero compartir contigo en este momento. La misma se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta de un hombre cojo de nacimiento que era llevado por otros todos los días y se ponía a la puerta del templo llamado la hermosa. La palabra enseña que un día llegando o entrando, Pedro y Juan le vieron, él pidiéndole limosna, ellos entonces fijando en él los ojos, le dijeron en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo impresionante es que la palabra del Señor enseña que saltó, se puso de pie, se le afirmaron los pies y entró con ellos al templo alabando a Dios. Lo primero que veo en esa historia es que aquel cojo permanecía en la puerta porque quienes lo llevaban lo dejaban en la puerta. No era que él no quería entrar hacia adentro. Él entró el día en que aparecieron estos dos hombres que lo empujaron hacia mayores profundidad. Salió del lugar acostumbrado y entró al lugar de adoración y allí glorificó al Señor. Y pienso que muchos de nosotros como líderes hemos tenido años dejando personas en la puerta, dejando personas fuera del propósito. Y tenemos la invitación de llevar a la persona a la puerta, porque en la puerta, o perdón, llevarlos más allá de la puerta, porque en la puerta solo pueden pedir limosna. Porque a muchos líderes les conviene dejar a la gente en la puerta. Número uno, porque si dejan a la gente en la puerta, no les van a demandar más de lo que ellos pueden dar. Número dos, si los dejamos en la puerta, nunca nos pedirán mayor excelencia. Si los dejamos en la puerta, nunca cuestionarán nuestra prédica y nuestras enseñanzas. Si los dejamos en la puerta, siempre se dependerán, siempre dependerán más y más de nosotros. Líder que me esté escuchando, ministro, en cual sea tu operación, trata de no dejar la gente en la puerta. Llévalo más profundo, donde se adora, donde se descubre el propósito. Y quisiera hablarles de 20 características de los líderes que dejan a la gente en la puerta. Número uno, no permiten que su gente visiten otra casa, porque temen que ellos aprendan cosas que no le enseñaron. Número dos, temen que su gente se pongan a otras enseñanzas, porque serán confrontados con lo que ellos han enseñado sin fundamento de la Biblia. Número tres, temen a los demás ministros que operan en su misma área. Número cuatro, se sienten amenazados cuando ven a alguien conocer lo que ellos desconocen. Número cinco, nunca enseñan todo lo que ellos saben, para que la gente continuamente los vea a ellos como la fuente y no como el medio. En el reino siempre debes entender, saber que eres el medio, no la fuente, eres el puente, no la carretera. Puedes ser el que limpia el camino, pero no eres el camino. Número seis, le dicen a su gente que cuando tengan un problema, no consulte con nadie más, solo consúltalo conmigo. Un líder genuino entiende que él no maneja todas las áreas y sabe que hay personas que son expertas en áreas que ellos no manejan. Recomienda a su gente a ir donde personas claves, de corazón sano, que los pueden ayudar en algunas áreas de su vida. Y eso realmente no los hace más débiles, sino los hacen más fuertes. Número siete, hacen que todas las cosas gire alrededor de ellos y no alrededor de Cristo. Número ocho, si alguien despierta y decide moverse de su lado, lo maldice, porque entienden que la persona obligatoriamente tiene que estar en una casa que no le da crecimiento. Número nueve, dejan a los demás en la puerta para que los demás no sepan lo que Dios ha dicho y que ellos lo están cambiando por lo que ellos están diciendo. Ser ministrados por líderes así convierten a la iglesia, a la gente en limosneros, que viven de limosna, del toque de alguien, de la opción de los demás, de la oración de alguien, de la ayuda de los otros, de la colaboración de otros, del sustento de otros, de que otros les extienda la mano. Número diez, cuando otro enseña algo que ellos desconocen, sin investigar, le dicen a su gente, no lo escuchen, que es un falso. Te voy a dejar con este número diez y los otros diez restantes, o las diez características restantes, luego te lo voy a presentar. Y este fragmento fue tomado de mi libro, Siete Tipos de Personas en el Mundo. Este libro bendecirá tu vida extraordinariamente. Ordenalo hoy mismo en Amazon.com. Alberto Josep, Dios te bendiga.